Y no solo el tema de Venezuela va a ser importante para Biden en su agenda internacional, sino que también América Latina. Aquí estamos con varias expectativas de este nuevo gobierno de Estados Unidos y en Chile, por supuesto, que también. ¿Volverá Estados Unidos al TPP? ¿Acabará Biden con la guerra económica con China? ¿Cómo influye en nuestro país el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París? Bueno, son interrogantes que queremos resolver y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Bernardo Jabalquinto, economista de la Universidad de Maryland y también expresidente del Partido Demócrata Estadounidense en Chile. Muchas gracias por estar aquí en Conexión Global. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Estamos revisando en estos momentos imágenes de Joe Biden, que ha estado aquí en Chile, se ha reunido con los últimos expresidentes. Este es el caso de Michelle Bachelet, con el actual presidente también, Sebastián Piñera. ¿Cómo ve un efecto inmediato que pueda producir el gobierno de Estados Unidos en nuestro país, tanto a nivel político como económico? Bueno, mira, honestamente yo creo que todo lo que se pueda hablar sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este minuto tiene que ver con solamente cosas positivas, porque hay que dar vuelta a la página y tratar de entender lo que está tratando de hacer Biden con Camila Harris en términos de poder unificar nuevamente el país, restablecer todos los tratados que ellos tenían ratificados cuando entró Donald Trump y ahora tienen que enfrentar un tema que quedó muy, ¿cómo podría decirlo?, en forma débil al país porque la pandemia no se tomaron las medidas necesarias cuando realmente debían haberlo hecho y todo eso provocó una crisis con China, hubo una guerra comercial que no solamente afectó a Estados Unidos y dejó al país como está y se ve hoy, sino que también afectó a todo el planeta. Bueno, entonces creo que todo eso para Chile es excelentemente positivo, además que nosotros no teníamos ni siquiera un embajador aquí en Chile en el tiempo de Trump. Claro, en los últimos años no había embajador estadounidense, ¿cierto?, había un representante de negocios en nuestro país, pero sin embargo también quedaron muchas expectativas al gobierno de Barack Obama, donde Biden fue vicepresidente y si bien hubo algunas conexiones con América Latina, por ejemplo, el mejorar la relación con Cuba, también muchos hablan de que quedó una deuda pendiente de ese gobierno con nuestra región. ¿Por qué podríamos esperar más de Biden en esta administración? Bueno, mira, es súper importante lo que tú estás diciendo porque Cuba y, digamos, Venezuela son, digamos, el talón de Aquiles de los Estados Unidos como otros países también que afectan. Pero ellos van a retomar las negociaciones porque esa era lo que se quedó, digamos, sin implementar cuando entró Donald Trump y empezó a deshacer, digamos, todo lo que se había construido durante los ocho años de gobierno de Donald Trump, en los cuales, de hecho, yo mismo trabajé en la campaña de Obama. Entonces, creo que lo más importante que hay que rescatar es que todos esos temas se van a volver a tomar y también recuerden que en estos minutos Latinoamérica se convierte como un territorio de un tema de seguridad nacional, porque si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, aquí en Chile nos entregamos totalmente a hacer comercio muy fuerte con China, pero para los Estados Unidos se presentan, digamos, grandes inversiones chinas, no solamente aquí en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Para ellos eso es una amenaza, digamos, a la seguridad nacional, porque recuerden que ellos están entrando con mucho capital, pero detrás de ese capital hay un partido comunista muy poderoso que realmente, si se instaura en Latinoamérica, va a ser muy difícil de que nosotros podamos revertir esa situación. Estados Unidos está muy pendiente de poder volver a retomar las relaciones fuertemente con toda Latinoamérica y especialmente con Chile. Bernardo, al final del último, el segundo gobierno de Barack Obama, donde Joe Biden era vicepresidente, una de las políticas exteriores más importantes fue la creación de este tratado transpacífico, el famoso TPP, del cual nosotros también hemos sido parte, pero que ha tenido muchas críticas en nuestro país, han habido manifestaciones parlamentarios que están en desacuerdo en este acuerdo, que recordemos el gobierno de Donald Trump lo desterró, pero así como Biden ahora ha estado volviendo a estos organismos, a los distintos pactos internacionales, ya lo hizo en estas poquitas horas, volviendo a la OMS, al acuerdo de París, ¿tú ves que Joe Biden pueda entrar, volver a este famoso TPP que se había sindicado como uno de los acuerdos comerciales o de libre comercio más grandes del mundo? Mira, yo creo que Estados Unidos lo va a volver a ingresar a este grupo. China lo dudo, pero lo importante y lo que se discrepa mucho, digamos, es que la mayoría de los países que están dentro del TPP-11 son países pequeños. No hay ninguna superpotencia excepto si Estados Unidos reingresara, pero cuando se estaban negociando todos estos documentos que se entregaron al Congreso de Estados Unidos, todo eso nadie nunca supo de qué se trataban, cuáles eran las implicancias en las que se iban a realizar, la gente critica que van a favorecer a las grandes transnacionales, pero yo estoy seguro que nadie ha leído el documento en completo. Entonces, llegar y dar una conclusión, yo de hecho, supongo que sí me he leído todo el documento porque está en la página web de Nueva Zelanda, que es un país súper chico, y ellos están a favor de firmarlo porque esto ayuda a los países pequeños para generar empleo, para poder generar mano de obra y ayudar a los países pequeños a crecer. Sí, bueno, hay países que son importantes y significativos a nivel económico internacional, por ejemplo, el caso de Japón, de Canadá, también de Australia, pero quizás eso también le podría costar a lo mejor el tipo de relacionamiento con nuestro país, porque aquí ha habido obstáculos, obviamente hay una gran adhesión, por eso también ya ha pasado su trámite por la Cámara de Diputados, en este momento se encuentra en la Cámara Alta para ser discutido, y quizás eso también le podría dar otra potencia, otro punto a este acuerdo, si finalmente Estados Unidos decide volver. Sí, yo creo que Chile debería ingresar por muchas razones, porque supongo que nosotros necesitamos en este minuto también rehabilitar nuestra economía, y si nosotros no ingresamos a este grupo nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a poder lamentablemente tomar, digamos, ventaja de todo lo que está ocurriendo. Pero lo más importante de todo es si el empresariado chileno está dispuesto a jugar las mismas reglas regulatorias que tiene, digamos, este tratado, para que se jueguen todos de las mismas condiciones y de esa manera nosotros podamos sacarle ventaja, porque nosotros sabemos perfectamente que Chile no tiene un ingreso per cápita de un 24.000 dólares al año, eso en esto desde el estallido social no retrocedimos mucho. Claro. Tenemos una economía, digamos, que está en crisis muy fuerte, y tenemos la pandemia que todavía viene la segunda ola, entonces debemos unirnos todos los chilenos. Nosotros somos un país muy... para el resto del mundo somos un modelo en el cual todo lo que nosotros hacemos aquí en Chile, el resto de los países lo replica. Entonces nosotros tenemos que unirnos y colaborar para que justamente todo lo que está ocurriendo en Chile, los otros países lo vean con buenos ojos y salgamos adelante rápido, porque la gente está en una situación crítica en nuestro país. Es algo que tenemos que entender todos. No, sin duda. Y parte justamente de nuestra relación también a nivel nacional tiene que ver también con cómo nos manejamos a nivel exterior. Muy rápidamente, Bernardo, porque nos queda poquito de tiempo. ¿Cuál crees tú que es la principal medida a nivel internacional o cuál tema es más importante de resolver de forma exterior por parte del gobierno de Biden? El tema de la crisis económica con China, toda esta guerra comercial, la deuda que ha tenido con los aliados europeos en el último tiempo, sus vecinos. ¿Dónde ves tú el enfoque de la política exterior? Mira, yo creo que Biden formó un equipo bastante potente y ellos van a atacar de inmediato todos los temas simultáneamente. Tienen el apoyo del Congreso, tienen el apoyo de muchos demócratas, senadores, hasta senadores republicanos, y tienen la necesidad ellos por el tema del desempleo, por el tema de la pandemia. Tienen que recuperarse rápidamente y van a actuar de una manera... Estados Unidos es una superpotencia, va a seguir siéndolo, y ellos trabajan, digamos, de una manera diferente a la de muchos países. Cuando tienen que trabajar en conjunto, lo hacen y logran las cosas y salen adelante. Siempre lo han hecho. Bien. Bernardo Jabalquinto, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Conexión Global. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.